¿Tiene la Tierra fecha de caducidad? La respuesta es difícil, pero la verdad es que ahora mismo, mañana o dentro de unos meses, en alguna zona del planeta se comete un grave delito ambiental. La degradación es indiscutible. Cada año desaparecen 94 millones de hectáreas forestales, el equivalente a 5 millones de campos de fútbol. Y también cada año el cambio climático y la escasez de agua, entre otras causas, provocan la pérdida de entre 10.000 y 50.000 especies. Un tercio de los ríos mundiales está contaminado y por ello el 29% de la fauna ribereña y la mitad de los peces continentales están amenazados. Los científicos predicen una posible extinción masiva, la sexta en términos generales y la primera desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Frente a este panorama tan angustioso, en la desarrollada y populosa Europa todavía quedan paraísos salvajes. Lugares donde la renovación del ciclo biológico está garantizada. Extremadura tiene mayor extensión que Holanda, Bélgica o Dinamarca. y está situada al sur de Europa, en la península ibérica. Es una región de contrastes donde se mezclan cumbres montañosas de 2.400 metros de altura con paisajes tan diversos como la dehesa, el bosque mediterráneo, valles fértiles, humedales y llanuras interminables. Esta tierra es el escenario ideal para contemplar el ritmo diario de la naturaleza. El juego de la vida encierra un maravilloso dramatismo y refleja una ley natural básica, vivir o morir. Comer o ser comido. Un concepto que no es primitivo ni brutal. Es, bajo un punto de vista realista, bueno, porque está al servicio de la vida. Una vida que se inicia a ras del suelo, donde los insectos exprimen las plantas, los productores iniciales de la cadena alimentaria. Escarabajos como la aceitera, los ruidosos grillos que sin descanso frotan sus alas para atraer a las hembras. Y las insaciables orugas se amparan en el sustrato vegetal para huir de los depredadores y devorar las hojas. Un extraño cuerpo y una manía repetitiva definen al grillotopo. Es un todoterreno que hace túneles de siete metros en una sola noche para triturar las raíces de las plantas. Los insectos son una plaga. Causan grandes estragos y para impedirlo están las arañas. Solo tienen que esperar que alguien se estrelle contra su trampa mortal y después, inmovilizarlo con el resistente tejido, que, por ejemplo, segregan los miembros de la temible familia de las arañas argíopes. Tras su laboriosa tarea de empaquetado, este verdugo implacable carga con su recompensa y absorbe los fluidos internos de la víctima, asfixiada en un ataúd de seda. Estamos frente a una asesina. Parece inofensiva. Y de repente, trinca con sus patas a la libélula y la ejecuta sin remedio. Estas son las reglas del juego de la araña cangrejo de las flores. ¡Suscríbete al canal!